Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de los dedos del diablo. Los dedos del diablo, científicamente llamados Clathus archeri, es un hongo de origen australiano o neozelandés. Fue descubierto por primera vez en Europa en 1914, concretamente en Francia, y se cree que fue introducido durante la Primera Guerra Mundial por medio de las esporas fijadas a los caballos de los soldados australianos o en sus botas. A día de hoy, se puede encontrar este hongo en todas las regiones de la Cornisa Cantábrica y Galicia, en España. También en el norte de Italia, Eslovaquia, Sajonia y Bélgica. Y en América, introducido también desde Oceanía, se le puede encontrar en praderas de altura en Colombia. Se pueden ver a los dedos del diablo entre julio y septiembre, en prados húmedos y sombrados, y en bosques caducifolios o mixtos. Aunque es a principios del verano cuando este invasor, en su etapa de crecimiento, parece un huevo semienterrado, blanquecino o rosado, de 4 a 5 centímetros de diámetro. Cuando ya ha crecido lo suficiente, lentamente empiezan a brotar entre 4 y 8 brazos sonrosados, largos y finos, con aspecto de dedos o de tentáculos de pulpo. Cuando estos brazos, que pueden llegar a alcanzar los 10 centímetros de longitud, se abren. Es cuando muestran en su interior de color rojo sangre las pequeñas pústulas negruzcas. Tiene el nombre de dedos del diablo no porque sea un hongo venenoso ni mucho menos, no lo es. Simplemente por la forma de nacer de ese huevo, como si fueran unos dedos enormes y largos de un demonio que lucha por salir de las entrañas de la tierra. Pero lo curioso de los dedos del diablo no es solo su aspecto, sino su forma de reproducirse. De esas pústulas negruzcas que podemos ver, salen un olor parecido al de carne en putrefacción. Para los humanos desde luego es un olor altamente desagradable, pero muchos insectos se sienten atraídos por él. De esta forma, contamina a los insectos que se posan, convirtiéndolos en agentes de dispersión de sus esporas. Gracias a esto, son hongos que se reproducen con mucha facilidad, por lo que es fácil que si ves uno, haya otros cerca. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.